Centenares de exiliados nicaragüenses han sido beneficiados con ayuda humanitaria gestionada por organizaciones independientes que están atentos a las principales necesidades de los compatriotas en Costa Rica. Iniciamos este proyecto a raíz de la necesidad que hemos visto de primera mano que sufre el nicaragüense exiliado en Costa Rica. En esta primera etapa, en lo que nos queremos concentrar en brindarle al exiliado, al refugiado, al solicitante de refugio que no tiene ingresos, que no tiene un trabajo estable, ayuda humanitaria de emergencia. ¿En qué consiste esto? En brindarles paquetes alimenticios que contienen los insumos de la canasta básica, así como kits de higiene, que en este contexto de pandemia es tan importante, pero también vestimenta, calzado, juguetes para niños. Nos enfocamos las primeras semanas del mes en recolectar el mayor número de donaciones que podamos, ya sea en especie o de tipo monetaria, y la última semana del mes nosotros levantamos la lista de las solicitudes que nos han llegado de apoyo, ya sea individuales o a través de organizaciones de derechos humanos, organizaciones civiles acá en Costa Rica, que apoyan a migrantes nicaragüenses. La presidenta de esta iniciativa también exhortó a la colaboración de más donantes para continuar con estas acciones humanitarias. Nosotros tenemos nuestra página en Facebook, página en Instagram, ambas están bajo el nombre Dale Una Mano a Tu Hermano. También nos pueden contactar a través del correo electrónico info arroba daleunamanotuhermano.com y de igual forma al WhatsApp más 505-899-37-174. Y en este punto, Marco, a mí me gustaría aprovechar la oportunidad para hacer un llamado a las personas porque la situación de nuestra gente en Costa Rica es crítica. Realmente son necesidades que uno a veces ni se imagina que atraviesan y no podemos dejarla de un lado, no podemos pasarle de largo a la situación de nuestro pueblo que ya sufrió tanto en Nicaragua, en todo el contexto de la crisis, y este sufrimiento se ha extendido a su vivencia acá en Costa Rica con tan escasos recursos y hemos sido testigos de lo importante que es sumar de granito en granito. No necesitamos que sean donaciones de montos significativos, pero sí que sean constantes porque así es como nosotros hemos logrado darle sostenibilidad a este proyecto y a lo que apuntamos, ¿verdad? Marcos Medina, Noticias 12.